Bueno, nos hemos cruzado. Sí, siempre. ¿Hay algo de carnaval en el año, en el camino? Así es. Bueno, contame tu etapa de comparsera. ¡Wow! Tenía dos años. ¿Dos años? Dos años cuando comenzó. ¡Wow! Hace 47. ¡Qué bárbaro! Muchísimo. Bueno, en aquel momento existían las máscaras sueltas y mi papá era el que, encargado junto con... Don Roberto. Sí, que hasta que siempre fue el que hacía las carrozas y demás. Ganó varios premios en aquellos tiempos. Llegó a ser una carroza, recuerdo muy bien, que la copió de una caja musical que le habían traído de Italia y era una góndola. Sí. El tema era Venecia. Yo iba en la góndola y la carroza giraba sobre un pequeño eje abarcaba toda la calle, pero él la replicó exacto. Y todas las fotos tienen ángulos diferentes, porque la carroza giraba desde adentro del auto la hacían girar. ¿Verdad que...? Estoy hablando años, no sé, 74. ¡Qué bárbaro! 76. ¿Y de ahí comenzaste? ¿Y de ahí comencé? ¿Seguir interrumpidamente entrando? Sí, en realidad cuando hubo el... El parate. El parate del carnaval, paramos. Y después regresé en el 96, ya en Zapucay. Y, bueno, nunca más. Sí, sí. Nunca más, ya sea bailando o desde afuera siempre estuve. ¿Hasta qué año? ¿Cómo que hasta qué año? ¿Hasta qué año desfilaste? 2020. No. Hice un stop en el... Hasta el 2004 desfilé. ¿2004? Ya, ¿no? Ahí comencé a hacer... A cumplir con otras funciones, digamos, dentro de la comparsa. Sí. Y, bueno, volví para festejar los 20 años del Zapucay... Los 40 años del Zapucay en el 2020, perdón. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué linda historia que tenés como comparsera! La verdad que sí, la verdad que sí. Mucho... Y mucho tiempo, muchos lugares vividos. Y vos sabés que esto de regresar tantos años después te hace ver ese lugar y esa vivencia que tiene el comparsero de una manera diferente. Yo estando afuera, o desde la dirigencia, o acompañando, por ahí uno tiene una visión... Me hizo muy bien. Muy bien el volver y estar adentro de las filas. El carnaval tiene lugar para la gente mayor de 40. Los que tienen mi edad, que tienen 54, 55. Está bien, ¿no? ¿Están bien? ¿Hace falta más? Porque hay por ahí muchos prejuicios con el tema de la edad. Dicen, no, la estoy grande, como si fuera un... Mira, yo creo que, de hecho, hay muchas figuras que tienen más de 40 y siguen entrando. Va cambiando por ahí un poquito en cuanto al vestuario, la temática, y qué bueno que así sea. Pero son figuras individuales. En cuanto a participación en grupos, por ahí está un poco más abierto a los hombres la posibilidad de entrar en grupos y que se diviertan a los más grandes. Sería bueno armar algo, sin que sea las baianas, ¿no? Claro. Para mujeres que por ahí tenemos ganas de entrar a divertirnos, ya no como figura o personaje protagónico de nada, sino que querés entrar a tu comparsa y hacerlo en grupo. Pero te voy a decir algo, depende de los comparseros, porque... Las puertas están siempre abiertas. Las puertas están siempre abiertas. Hay como un prejuicio, siempre digo lo mismo, como que no se puede entrar. Y no es cuestión de manifestar el deseo y... Sí, sí, a mí, yo te digo, ha sucedido en Zapucay, de que uno dice, sí, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, programa la comparsa, los espacios, el grupo, y después uno no se termina decidiendo, y lo que era un grupo se termina en dúo. No es lo mismo. Estaría bueno que nos animemos un poquito más, ¿eh? Bueno, vamos a recordar tu intensa etapa como presidenta de Zapucay. ¡Wow! De paso de todo, paso de todo, digamos. En serio, ¿eh? Fue muy... Fue una bisagra, creo que fue una bisagra para la institución. ¿Cómo decidiste o por qué decidiste manifestar tu deseo de ser presidenta de Zapucay? ¿A raíz de qué? Bueno, nosotros llevábamos años de perder, pero más allá de los años de perder, por ahí uno, no es solo perder, era el entender por qué estábamos perdiendo. Yo era delegada ante el jurado, no ante el jurado para presentar el tema de la comparsa, sino en las 4C, el que pelea el reglamento, ese que está todo el día desde... Yo iba al corso a las 9 de la noche y volví a mi casa a las 8 de la mañana. Y viste cuando ves y ves y ves y comienzas a dejar de aplaudir tu comparsa, pero no porque no lo sientas, sino porque la comienzas a analizar y decís, ¿qué nos falta? ¿Dónde estamos? ¿Dónde es que nos hacen la diferencia? Cuando te pones en esa postura, comienzas a exigir más. Y bueno, en principio comenzó como una propuesta de sumarme a un equipo que ya existía. Y bueno, después por ahí no siempre los cambios se dan con fluidez o se articulan naturales. Entonces decidí armar una lista y presentar. ¿Qué cosas veías vos que había que modificar o cambiar o agregar o lo que fuera? Yo creo que la producción de carnaval, y esto, permíteme, escucho a mucha gente... No te vayas por las ramas. No me voy por las ramas. No te vayas por las ramas. La producción de carnaval depende mucho del equipo artístico que tengas. Y eso es un todo. Y para mí un tema de carnaval lo dispara lo musical. El vestuario, la creatividad de la gente que contratás para hacer vestuario, se maneja. Pero cuando musicalmente te autodeterminás, no muy bueno, para no decirte medio, creo, estás sacado. Era algo que todos decíamos de Zapocai, el tema de la música, que le faltaba como un poco más de power, si se quiere, y del repertorio. Y vos sabés que eso no es si armás una marcha linda o no. Creo que pasa por un estilo, por el gusto, por entender qué quiere la gente. Porque no tenemos... Nosotros estamos compitiendo, y nosotros el carnavalero hace un car... El carnaval tiene su público y se tiene que vender. Y a tu comparsero lo tiene que sentir para poder contagiarlo. Y si eso no sucede, ya arrancamos mal. Bueno, asumiste 2014, 2015. 2013, diciembre de 2013. Octubre de 2013. Club Córdoba. Club Córdoba. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí, sí, recuerdo. Qué fiesta. Y qué trabajo que comenzó desde ahí. Asumiste 2014, pero recién... No, mi primer carnaval fue el 2014. Asumí en el 2013. Ah, bien, bien. Mi primer carnaval 2014, pero digamos que la comparsa o el tema ya estaba de cero. No, no, no. Lo hicimos de cero. Lo hicimos en tiempo récord. Armamos la comparsa. Un 4 de octubre fue la asamblea y comenzamos a trabajar. Si bien en aquel momento el equipo artístico tenía algo en la cabeza, pero diseñar y armar una carpeta que no sabíamos si iba a poder utilizarse, hasta marcha. El Corococó estaba guardadito. Hubo un montón de cosas que hicimos, pero... Sí. Pero digamos que en 2015, sí, ya con tranquilidad, con todo el tiempo... Sí, el circo. El circo. ¿De quién fue idea del circo? Mirá, yo recuerdo bien que me llamó un día Horacio, para contarme... Horacio Gómez, sí. Para contarme la idea que venía trabajando y pedirme el apoyo, yo porque había dos o tres temas en danza, muy buenos también, pero con una connotación más histórica, a lo mejor, y alguno que todavía puede ser que esté guardado. Me encantó la idea. Por supuesto... Horacio te trajo el circo. Horacio, Horacio fue el de la idea del circo. Por lo menos desde lo que yo... Y ahí decidiste llamarla Matías Pizera. Sí, en Matías... No. ¿Estaba Carla Noval? Estaba Carla Noval. El desarrollo de aquella artística del circo estuvo a cargo de Horacio Gómez, Prince Belbaguer, Julio Álvarez. Era un equipo artístico que fue el que siempre tuvo Sabucay. Pero se incorpora Matías. Matías se incorpora para colaborar en el show. Se incorpora, pero mucho más adelante que Carla ya comience a desarrollar la idea del circo. Porque incluso teníamos... Nosotros ese año trajimos acróbatas y teníamos que darle personajes. La historia del circo es como que se fue armando y rearmando en el camino. No sé, me lo preguntás porque alguna vez me dijeron el autor del circo fue Matías, no. Yo, el Carnaval Correntino siempre digo lo mismo. Tiene dos años bisagra. El 2009 de Araberá Bicentenario y el 2015 de Zapucay. Ustedes incorporan al show el entretenimiento con humor, con diversión, con algunas dosis. Mucho, mucho de emoción también. Fue la primer comedia musical que se hizo. Fue el primer año de comedia musical. Que no teníamos las pantallas, pero recuerdo que pusimos un telón improvisado. Y la verdad que comenzamos con desafíos muy fuertes, muy grandes. Muy grandes. Los acróbatas. Al año siguiente hicimos mapping con la técnica de que disponíamos. Bueno, y Santo Cambá, ¿cómo nace? Santo Cambá. Santo Cambá, también, el mismo equipo artístico. Julio Álvarez, Horacio Gómez, Prince Verdaguer, en la propuesta de contar algo correntino y un poco olvidado por lo popular, ¿no? Sí. Porque si bien está arraigado en nuestra cultura y en la de algunas localidades, el mostrarlo en el Carnaval hace que llevemos la cultura a todos lados. Y que la gente entienda un poquito más y sepa cuáles fueron los orígenes de toda esta devoción a Santo Cambá. Nace, nunca me voy a olvidar, el desarrollo de ese tema. Era un 5 de enero y discutían entre coreógrafos de show, director de show. ¿Qué iban a hacer? Si tu idea, si mi idea. Entonces decidieron que no era de nadie. Y nosotros, yo recuerdo haber, bueno, es algo por ahí muy particular mío, estábamos hablando y le digo, chicos, es que no es de nadie. Esto es de Zapucay, es del equipo artístico de Zapucay. Sí, conformado por estas tres personas que todo el año se han... Porque aparte, en esa época, yo por lo menos participaba mucho de ese equipo. Si bien en las reuniones específicas eran ellos, me permitían aportar ideas, ir, sumar, discutir un poquito. Porque yo creo que el show y la historia la tiene que entender Doña Rosa. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, es fundamental. Una de las cosas que yo personalmente hacía era ocuparme del tema música. Recuerdo que en el 2015, todos los días, de lunes a lunes, a las 7 de la tarde, los cuatro cantantes de Zapucay iban a mi casa y desde ahí partíamos al barrio Perayuí, al estudio de Wally García, porque él era el que coacheaba esas voces y la intención que tenían que tener en el corso. Nosotros hemos tenido cantantes monstruosos, pero cantar para el carnaval es algo diferente. Fue la consolidación de Matías Gómez. Fue la consolidación de Matías Gómez, sí. Que recuerdo que a quien aprecio y quiero un montón, pero hemos tenido, no quiero que hables, hoy habla menos, mañana no digas tal cosa. Y así. Yo creo que me involucraba muchísimo en todo eso, prestando atención a cada detalle del tema musical, porque para mí la música es la que pone la temperatura que siente el comparsero y de ahí se dispara para contagiar a la tribuna. Es fundamental. Dos años excelentes de Zapucay. Dos años excelentes de Zapucay. Bueno, y llega el 2017. El 2017 con esa. Zapucay de la nueva era. Sí, bueno, ya no participé en lo que fue la elección del tema. Creo que partió de carpetas de ideas que tenía Julio Álvarez en su momento. ¿Por qué no participaste? No, no participé porque plantearon dos o tres opciones y esa era una y es la que ellos estaban más embalados, más entusiasmados, la más prometedora quizás. Me gustó. Por ahí lo que me pasó fue, yo en una autocrítica, musicalmente, si bien me gustaba nuestro popurrí, nuestros temas, me parecía. Yo te cuento, cuando nosotros, cuando comencé a intervenir tanto en el tema musical, del equipo de trabajo estaba el coreógrafo, el director de la escuela de samba, director de la banda y nuestro director artístico musical, que era Wally. Era imposible que la música se creara sin la intervención del coreógrafo de Corzo. Porque me acuerdo, en ese momento, Quique Mendes me decía, necesito cuatro tiempos para cada avance, para cada movimiento. Entonces, la música tenía que ser creada en función de esa necesidad de movilizar la comparsa. Eso no se dio tanto en el 2017 y por ahí es algo que yo me autocritiqué mucho, ¿no? Bueno, pero recuerdo el escrutinio y los famosos tres minutos de Araberá. Y te lo voy a preguntar, a mí me dice, ¿Zapucay pierde por el conflicto que tenés con Graciela Borré, los famosos audios que se ventilaron, que ella estaba enojadísima con la gente de Zapucay? No, 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 para nada. Zapucay pierde porque quien en su momento estaba a cargo... A ver, vamos. Graciela Borré, ¿cómo fue el tema? Graciela Borré, a Araberá se le corta la música y algo que se ventila en el escrutinio es que aparentemente ella habría habilitado que se suspenda la cronometización del tiempo. Eso no es... Y lo dijo, paren el reloj. Paren el reloj. Según el reglamento, no estaba ni el organizador, llámese quien sea, habilitado para semejante cosa. Así es. Cuestión que el funcionario municipal de ese momento permitió y sin dar posibilidades a que sea resuelto por las 4C, en reunión, como así lo establece el reglamento, decidió por sí hacer lugar a algo absolutamente fuera del marco legal. Ella terminó en el escrutinio, agarró el micrófono y dijo, yo acá autoricé y siga y siga y siga. Está bien, pero digamos que... Y no se le cuenta nada, digamos. No, no, ella no tomó la decisión. La decisión la tomó el funcionario municipal. No, que de aquel momento, creo que era Miguel Cabrera. Claro. Claro, y acá la intendencia de Fabián Ríos. Sí. La verdad que hicimos una presentación judicial al respecto. Y bueno, sigo insistiendo. Graciela Borré lo que hizo fue declarar por qué ella toma la decisión, aún al margen de la letra expresa del reglamento, de suspender el tiempo. No estaba habilitada por el reglamento para tomarlo, pero el funcionario morice... Porque todo dice, y lo hizo por el escándalo previo... A ver, es como que yo tomé una decisión de suspender en este momento el examen final de los escribanos que están rindiendo para conseguir sus registros. ¿Quién soy yo para tomar esa decisión? Está bien, el problema no es ese. El problema es que los funcionarios que sí tienen a su cargo semejante decisión y tarea por imperio de la ley, hagan lugar a mis decisiones. Ahí estuvo el verdadero problema, ¿no, Graciela? Que en este caso la autoridad municipal, digamos. Sí, por supuesto. ¿Fue un trago amargo ese año? Fue un trago amargo, porque aparte teníamos mucha dificultad en acceder al intendente. Ani Pereira nos recibía de muy buen grado y la verdad que hacía lo que podía, pero había decisiones que no pasaban por la vice. Así que fueron años duros los de aquella gestión. La verdad que sí. Me recuerdo que hemos hecho, puesto tambores, esperar en la lluvia, correrle a funcionarios, cosa que hoy no sucede, gracias a Dios. Para cobrar, ¿no? Para cobrar, uf, ni me cuentes. Me pasó, me pasó. ¿Qué te pasó? ¿De que no te atendían, de tener que ir a...? No, a ver, y ahí la responsabilidad era del organizador nacional de postergar los pagos, pero, bueno, la verdad que hoy no suceda eso, y con la situación económica actual que estamos viviendo, imagínate la catástrofe que sería, no solamente dejar impago a las personas que ya han trabajado, sino que hacerles pegar sin un tiempo determinado. ¿Por qué no fuiste por la reelección, no quisiste? No fui por la reelección, no es que no quise, tenía un proyecto distinto en ese momento, y tenía que elegir. Y además se dio en Zapucay una suerte de diferencia. En aquel momento creo yo que con Horacio, con Horacio Gómez, diferencia de criterio sobre el rumbo que él, de cada quien entendía que tenía que seguir la comparsa. Y yo la verdad que teniendo ese otro proyecto, cuando decís, ¿qué elijo? Y elegí sumar a algo que para mí era más macro, y era el carnaval entero. Entonces, y la verdad que, no por modestia, pero recuerdo la primera vez que pude sentarme, ya siendo Gustavo Valdés gobernador, y que él me diga, ¿qué necesita el carnaval? A él le importaba eso, ¿qué necesitaban todas, no una o las oficiales? ¿Qué necesita el carnaval? Y en lo artístico, en lo que era producción, yo tenía una lista, ¿no? Pero, le digo, las pantallas del chamamé. Si nos das eso, la producción y la posibilidad de vender semejante espectáculo no tiene techo. Que creo que fue un cambio tremendo lo que significó, ¿no? ¿Las pantallas han debutado en qué año? ¿2018? 18. Ah, sí. ¿2018? ¿Con fiesta, aerolínea...? Para Zapucay, aerolínea Zapucay, y en araberá, el tango. El tango. Arandú, Beleza, no recuerdo, perdón. Pero la verdad que creo que, si bien las comparsas fue como muy pronto, porque esto se dio en los primeros días de diciembre, cuando asume él como gobernador y nos habilita, incluso puso a disposición todo el equipo técnico que trabajaba para el chamamé, como para que pueda desarrollar el contenido de imagen para el carnaval. Fue el primer año el acostumbrarse que los coreógrafos y directores de show aprendan a trabajar con pantallas. Fue todo un desafío. Y después, bueno, está la muestra. Incluso yo creo hoy que algunos más, otros menos, han aprendido a trabajar en conjunto, el comparsero con las pantallas. Bueno, la última. Mirá cómo vuela el tiempo. Mirá, pena. No. ¿En qué andás ahora? ¿En qué ando? Bueno... Relacionado con el carnaval. Sí, siempre relacionado con el carnaval. Mira, hace unos días, desde martes y miércoles, estuve en San Luis del Palmar en una capacitación sobre plumas ecológicas. Estamos trabajando fuertemente, desde como laboratorio primero, de distintas opciones para poder bajar el tema costos con el carnaval. Siempre hablando de talleres de oficio, en esta oportunidad, vinieron capacitadores artistas desde Montecaseros a dar estos talleres a San Luis del Palmar, traídos por el ministro de Coordinación y Planificación de la provincia, el contador Miguel Olivieri. Y por una insistencia de Renny Buján, que es el intendente de San Luis, de poder darle a su gente algo que tanto pedían. La reutilización de materiales, no quiero llamarle reciclado, porque en realidad las técnicas que plantean son de reutilización y hasta reinvención. La verdad que en estos tiempos es fundamental. Lo de las plumas, la verdad que fue un éxito. Se está logrando un producto muy bueno en cuanto a calidad y terminación, porque a lo largo de este tiempo se ha probado un montón de variables, y creo que esta a la que hemos llegado, sobre todo en lo que tiene que ver con el armado final, ¿Se va a ver eso en el carnaval? Se va a ver en el carnaval, sí, sí, sí. Y tuve una gratísima sorpresa. Vos sabés que en el año 96, mi espaldar fue realizado por artesanos de Montecaseros. Nunca más los encontré. Uno de ellos me dice, no, no uso ni celular. Tampoco uso Facebook, alguien me lo hizo. Y el otro sí lo tiene, y me los encuentro, que eran los que venían de Montecaseros a San Luis. La verdad que para mí, un placer, aparte de la generosidad de compartir estas técnicas, que tienen que ver con el descubrimiento que cada uno va haciendo en la búsqueda de alternativas para brindarle calidad y mejores costos al carnaval. Victoria, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes por invitarme, y hasta la próxima. Pero por supuesto, en diciembre estamos ya... Que seguramente voy a traer más novedades la semana que viene, vamos a estar en Bella Vista, con los mismos talleres de oficio, y te voy a contar de qué se trata el programa. Perfecto, muchas gracias.